La falta de acuerdos para el dictamen común en cuanto al pasado, y sobre todo en cuanto a las responsabilidades, que algunos las mencionan pero no las apuntan, deja clara la voluntad o la falta de voluntad de las distintas fuerzas políticas para combatir la corrupción. ¿Miran ustedes afuera? ¿Miran ustedes la luna? Miren aquí en casa, porque la corrupción no pasó de largo de Aragón. El modus operandi elegido en este caso que nos ocupa hoy es exactamente igual que en varias de las redes de corrupción que se están investigando ahora mismo en distintos juzgados de España, tiempo al tiempo. Puesto que no nos hemos puesto de acuerdo en el dictamen porque no se quiso hablar, porque no será porque yo no propuse textos y textos, pero se quiso ir directamente solo a recomendaciones ¿qué significan? Recomendamos que se cumpla la ley. Y entre líneas podemos entender igual es que no se ha cumplido. Bien, difícil resumir en 15 folios y hoy en estos minutos todo lo que hemos leído en Ciudadanos unos cientos, yo varios miles de folios sobre todo lo que se esconde bajo la alfombra de eufemismos como la agilidad, la flexibilidad, la urgencia, esconde un complejo entramado sin paliativos que escapa al control público. Y lo dijeron. Y los controles posteriores lo dijeron. Y eso es el informe de la Cámara de Cuentas. Un control a posteriori que pone negro sobre blanco barbaridad y irregularidades solo en un año. Eso es un control a posteriori. Y no se hizo antes para evitar eso. ¿Qué pasó y qué pasa? Vamos a intentar deshacer la madeja. Antes del PAS nada, nada pedía urgencia. Y sin embargo la excusa de todo será la agilidad. Nos ha costado caro, carísimo. Al bolsillo de los aragoneses, claro. Antes de empezar a cubrir, a empezar este maravilloso y estupendo y ambicioso plan, se cubría la mayor parte, se cumplía casi toda la legislación. Y sin embargo ustedes decidieron crear este entramado. Se dice a los ayuntamientos que no son capaces de hacerlo. Y entonces se crea el Instituto Aragones del Agua. El Instituto Aragones del Agua no se dota del personal necesario. Y el personal del que se dota luego lo hablamos. Y entonces el Instituto Aragones del Agua no puede hacer nada. Y entonces se lo delega a Sodemasa, que no estaba ni creada prácticamente. Y en Sodemasa no tienen el personal necesario. Y entonces tienen que externalizar a empresas. En todo este recorrido hemos perdido absolutamente el control y hacemos lo que nos da la gana. Y luego controla posteriori. Y el controla posteriori nos hizo que eso estaba mal hecho. Y las consecuencias las tenemos encima de la mesa. Sistema de trabajo oscuro y alejado del control. Lo que digo. El sistema elegido ha sido claramente deliberado. Esto está planeado desde el minuto cero. Y ha quedado más que claro. Con voluntad inequívoca de saltarse los controles. Prisas autoimpuestas. Ausencia de exigencias y controles que provocan chapuzas que posteriormente son utilizadas para exculpar a las empresas. Zonificaciones inasumibles para pequeñas empresas que justifican UTEs de carácter instrumental creadas ad hoc. Si alguien ha leído algo sobre corrupción en España, creo que entiende algo. Indicios serios de reparto poco casual del negocio. Con extrañas renuncias, que podemos leer todos en los procedimientos, de adjudicaciones que sospechosamente de repente dejan de querer esas empresas que accedieron a ellas. Esconder la posibilidad de tecnologías o no exigirlas, las más baratas, pues tiene menos beneficios para las empresas. Tampoco lo hemos visto. Se puntúa ante otras cosas a la hora de adjudicar el certificado de garantía de inversión. Es decir, los políticos, y lo dijeron claramente la comisión, fueron a los bancos a hacer que las entidades financieras financiaran a estas empresas. Y estas empresas accedieron a sus contratos con un certificado de garantía de la inversión. Y luego no lo cumplen. Y las empresas, en vez de ir al banco a exigirles ese certificado, lo que hace es la administración perdonarle a las empresas y buscar la financiación para las empresas. Bueno, eso tiene muchos nombres. Con los medios con los que he contado, con los que hemos contado, he podido ver lo que he podido ver, porque no soy ni policía ni jueza. Pero lo que sí que he podido ver claramente es que la mayor parte de las empresas concesionarias en Aragón están implicadas en su conjunto en los principales escándalos de corrupción en los últimos años. Varias de ellas están desde la Gürtel a Plaza, desde el Canal Isabel II hasta el 3% catalán. Y los tenemos aquí en Aragón. Si allí actuaron como actuaron, sospechas sobre la mesa. En resumen, éxito para unos pocos, fracaso para casi todos, que somos los aragoneses. Blindaje por parte de la administración del negocio de las empresas en contra del beneficio público. Sin duda la aposreosis de todo esto, el Pirineo, el contrato del Pirineo. El señor Bonet lo dijo bien claro. Yo fui a Narbona, le dije, ese dinero no lo quiero para el Pirineo, lo quiero para otras cosas, que luego encargamos el análisis de esas cosas y esas cosas son mis pueblos. Pero bueno, casualidad. Bien, habiendo liquidez, nada, absolutamente nada, justifica que se acuda al sistema concesional. Porque hay una encomienda de gestión de la construcción de esas depuradoras y es el Gobierno de Aragón, responsabilidades políticas, quien decide que ese dinero se deriva a otro. Insisto, el consejero Bonet lo dijo. Ese convenio se redacta en Aragón, con una de esas encomiendas de gestión de aquí para allá, de aquí para allá. Y en esa redacción es cuando se cambia totalmente la estructura del resto de los convenios de España. Porque el resto de los convenios de España tiene una estructura clarísima. Y aquí en Aragón, como lo redactamos nosotros, lo cambiamos. Y lo cambiamos para poder derivar ese dinero casualmente favoreciendo a los ayuntamientos del par. Los fondos del convenio fueron distribuidos sin bases, sin convocatorias públicas, sin criterios de priorización. Los que sí hemos ido al Instituto Aragones del Agua a ver esas carpetas de cientos de documentos, hemos visto que no aparecen en muchos casos siquiera solicitudes. Es más, hubo alcaldes valientes, o con un morro que no veas, que en la comisión nos contaron cómo usaron sus cargos supramunicipales para llevarse dinero para su pueblo. Y esto lo hemos vivido. No lo quieren poner, no lo pongan. El resultado, las depuradoras sin hacer, evidentemente. Consecuencias casi incalculables para las poblaciones afectadas. Desfilfarro de recursos en estudios que terminan. Por ejemplo, estudios que hemos pagado con el dinero público y al que no han encontrado responsabilidades. En el estudio de Saúl, en el Pirineo, pasa el tren de alta velocidad. Y allí pasó por uno y otro informe y todo aprobado. Y no hay responsabilidades. Los vecinos pagando el ICA desde el momento que se adjudican, los municipios expuestos a grandes pagos por el canon de vertidos, incluso sanciones por no haber hecho las depuradoras. Todos los aragoneses expuestos a sanciones porque el Gobierno de Aragón no hizo esas depuradoras. Incluso va a tener que devolver esos millones y, por supuesto, a construir esas plantas. Si todo esto no encuentra nadie una consecuencia o una responsabilidad, igual es porque no se quiere buscar. Si no basta para buscar responsabilidades, la posible anulidad del plan de depuración, que ha quedado claro que el BEI dejó muy claro hace años ya que no se estaba cumpliendo la normativa medioambiental. El maquiavélico plan no tiene riesgos para las empresas, lo hemos dicho. Han blindado. Y aquí las personas que estuvieron, los técnicos, explicaron cómo se habían saltado cada uno de los riesgos que se supone que tendrían que asumir las empresas. No me va a dar tiempo. Pero, sobre todo, hay una forma de evitar el riesgo de una empresa en un sistema concesional y es blindarlo con un impuesto. Jamás, jamás se les dejará de pagar, porque lo pagaremos todos los aragoneses, ustedes y todos los demás. Eso es eliminar riesgos a una empresa en un sistema concesional. Hay una comisión especial sobre el ICA ya la profundizaremos. Pero también sería importante que quedara claro aquí esa dualidad del señor Jimeno cuando estaba en Zaragoza y no quiso ratificar y cómo Lobón adjudicó un contrato de cobro del ICA sin que Zaragoza tuviera ninguna obligación legal de pagarlo porque no habían ratificado ese acuerdo. ¿A quién estoy señalando? Pues los políticos, unánimemente, la culpa a los técnicos. Y los técnicos, casualmente, apenas han acusado a los políticos. Tal vez el sistema de contratación, tanto del Instituto Aragones del Agua como Sode Masa, como bien dice la Cámara de Cuentas o las fotos de las juventudes de algunos partidos, den explicación de por qué los técnicos no han acusado a nadie. Bueno, todo esto he ratificado en Consejo de Gobierno y por eso tal vez, insisto, ratificado en los distintos Consejos de Gobierno y por eso tal vez la explicación de los votos particulares de hoy y la no búsqueda de soluciones o responsabilidades. Solamente voy a hablar de una cosa. Por mucho que se dijera más de 20 veces en la Comisión de Investigación que la planta de Favara no funciona, es una planta que funciona, ha obtenido los permisos de vertido en el 2015 de Confederación y no ha tenido jamás ni una sola sanción firme. Y, sin embargo, ustedes hicieron que sus comparecientes repitieran cuál mantra. Esto, Favara, no funciona. Está claro que ha servido claramente para esclarecer procedimientos y para destapar modos operandi. Y lo lamentable de todo esto es que miren para otro lado. Y, en especial, señores de Ciudadanos, háganselo mirar. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.